Buenos días mi amor. ¿Cómo estás? Bien bebé, mejor. ¿Cómo dormiste? Poco pero bien. ¿Poquito pero bien? Que es lo que cuenta, ¿no? I know. Toma. ¿Qué vamos a desayunar? Aguacate y tomate. Es nuestra fortuna. Es nuestro fondo de ahorros. Un aguacate, medio aguacate. Ya cortamos nuestro consumo de un aguacate a medio aguacate. Estamos muy bien. Y tomates. Y tomates. Es lo que vamos a comer el día de hoy. Para conservar la figura. Son como las once en la mañana. Y yo me acabo de despertar. Vamos a poner esta carita hinchadita. Bien a gusto. Bien a gusto que dormimos. Y Luis, ¿ya fuiste a hacer ejercicio? Yo ya. ¿Hace yoga? Ya. Ya preparo el desayuno. La pinche abeja. Huevos. Uy, está caliente esa madre. Huevos con hummus. Es café negro, como mi conciencia. Y el de él de niña. Ese es café engañado. Realmente no es café. Es pura leche espumosa. Aguacate con tomates. Creí que no te gustaba el tomate. Huevos. Huevos con salchicha. Huevo con salchicha. Cebolla. Cebolla. Y beets. Y beets. No sé cómo se llama beets. Remolacha. Remolacha. Amarilla. No es roja. Es semolacha dulce. Es dulce. Yo nunca la vi. Está cruda. Está rica. La hemos probado cruda. Está muy deliciosa. Llegaste el otro día que te hice un desayuno sin sabor. El otro día sí me hice una comida sin sabor. Pero también tiene un poquito de ajo. O ajo no me gustaba. Bueno. Le da sabor. Ni modo. Y pues vamos a desayunar a las once y media de la mañana. ¿Está rico? Mmm. ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? Ve ya que desayunemos. Trabajar. ¿Vas a ir a la calle? ¿En serio? Yo tengo que quedarme en casa. I have a cliente at the... Two. ¿Y después? Tengo que terminar este reporte. Te quiero de regreso a casa a las tres más tardas. A cliente at the... Two to four. Entonces te quiero aquí a las cinco más tardas. Wow. Me voy a quedar porque tengo que limpiar... Ay, es que tengo una oficina bien puerca. Me da un asco ver esa oficina. Está papeles por todos lados. Cajas por todos lados. Hoy voy a hacer el chacha work. Tengo que limpiar un closet. También que hay calzones por todos lados que no se usan y que Luis guarda y que yo saco. Los pongo en la caja para donarlos o tirarlos. Y llega Luis y los pone de regreso. Este me lo regaló mi mamá. Este me lo regaló mi amiga. Una pinche camisa del año de la nalgada que ya no quiere tirar porque se lo regaló su amiga desde hace 25 años. O sea, hay que aprender a soltar, baby. Hay que aprender a soltar. Si no se usa en menos de un año, ya no te lo vas a poner nunca. Tiro todo. Hoy voy a tirar todo. Buen apetito. Cuando usted termina de hacer café y luego le sobra su filtro con el café, no lo vaya a tirar. Reúselo. Se lo puede untar por las nalgas, por las piernas, por la cara, por las ojeras, para todo. Voy a tirar de verdad. Ay, se lo estoy tirando. Ay, chiquirrines. ¿Por dónde empiezo? Vean todo ese porquerío que tengo en ese escritorio. Se los juro que nunca lo uso. Siempre limpio. Y como a la semana se me vuelve a juntar un porquerío y medio. No sé por qué. No sé ni por dónde empezar. Vean eso de computadoras, computadoras, cajas de cámaras, de no sé qué madres. Tengo muchísimas cosas. Esto parece que nunca va a terminar. Limpio esta oficina. No la uso. Solo llego en la noche, pongo mi computadora, la cargo y al día siguiente me voy. Y aún se me acumula un porquerío. Eso es todo. Hoy es un día de completa limpieza. Me pongo las pilas en este cuarto y luego me voy al baño, a mi recámara y al clóset. A ver si terminamos. Claro que sí, ¿por qué no? Con mucho gusto. Bueno, esto es el antes de mi oficina. Vean muy bien. Así está antes. Pim, desmadre ahí. Antes, todo esto, antes, bolsas aquí, bolsas aquí, bolsas allá. O sea, bolsas por todos lados. Está bien en el piso hay una. Juguete de un perro. Bueno, mis luces. Así, hasta las cortinas están medias raras. Vean, todo esto. Todo esto es el antes. Vamos a ver qué tal queda. El después. Y voilà. Así quedó el resultado final. Como pueden ver ya limpiecito. Bueno, me falta decidir qué hacer con eso. Si a la basura se queda. Saqué todo. Esa caja la necesito porque tiene cosas importantes. Ya están mis luces. Mi cámara. Mi otra luz. Y mi escritorio. Quedó limpio. Tal como lo buscaba. Mi botellita de agua. Las cosas que necesito para grabar todos los días. Una vela. Unos libros. ¡Y listo! Saqué a lavar la alfombra que tenía aquí. No sé si la voy a traer de regreso o simplemente la voy a tirar. Ya veré qué hacer. Pero la meta va a ser mantener ese escritorio. Así como está. Sin la botella de agua y sin aquel pedazo de papel. Pero el resto. Ahí se queda. Ahí les iba a mostrar algo. Vean. Aquí. En este closet. Tengo otra computadora. Y tengo algunos aparatos. Una impresora inalámbrica. Y ciertas cosas que necesito para. Para hacer algún tipo de trabajos. De vez en cuando. Y allá arriba. Tengo esa bolsa de Sephora. Es un montón de recibos. De todo lo que compro. Lo guardo. Para hacer mis impuestos cada año. Tengo aparatos que necesito. Libros. Y pues eso es todo. Estoy súper cansadísimo. Me tomó bastantes horas limpiar aquella oficina. Porque tuve que ir papel por papel. Y frente. Un montón de cosas para decidir lo que quería. Lo que iba a tirar. Pero por fin. Tiré una bolsa grandota. De muchas cosas que ya no necesitaba. Que simplemente no tenían un uso. Y un montón de cosas. Que haya por fin. Listo. No me tomó tanto tiempo. Así que digas. Cinco o seis horas seguidas. Limpiar esa oficina. Pero. Mientras limpiaba. Editaba un video. Mandaba correos electrónicos. Contestaba mensajes. Así de que. Pero ya. Ese cuarto está. Ahora me toca organizar. Todas mis bolsas que tengo aquí. El closet. Sacar ciertas cosas. Y reacomodar todas las bolsas. Y lo que me guste. Me quedo. Y lo que no. Pues yo creo que hay que donarlo. O si ya no tiene uso. Hay que tirarlo. Así que hoy mucha limpieza. Son las. ¿Qué hora es? Son las. Es que mi teléfono no prende. Son las siete de la tarde. Oh my goodness. ¿Lo pueden ver? No se ve. Son las siete veinte. Y yo creo que Luis ya me lo llega. Así que me voy a poner a limpiar el baño. Todo un montón de productos que tengo ahí. Y ya el closet. Si me quedan ganas. Me voy al closet. Y si no. Otro día será. Mucha limpieza mis niños. Mucha limpieza el día de hoy. Pueden ver. Tengo una cara de cansancio. Lo rojo. ¿Se fijan? Lo del láser ya se me está cayendo. En la mañana estaba súper rojo. Ayer también. Antier. Pero ayer no me lo hice. Así de que ya hoy bajó. Hoy yo creo que tampoco me lo voy a hacer. Hasta mañana. Para esperar a que baje lo rojo. Pero realmente sí noto. Noto diferencia en esta parte de los ojos. Mucho más hidratada. Y noto que las líneas de expresión poquitas. Aquí ya están como que un poco desvanecidas. Con el láser que estoy haciendo. Así que yo. Me encantado. Ya les haré alguna reseña de ese producto en mi otro canal. Próximamente. Pues me sigo. Sigo chambeándole. Y ahí nos vemos al rato. ¿Cómo he trabajado este día mi amor? ¿Cómo estás? Buena bebé. ¿Ah? Yo sé. He trabajado mucho. He estado limpia y limpia. Todo el día un cuarto. Ya terminé. Ya estoy limpiando el baño. He sacado un bolsonón de productos. A ver si les voy a mostrar. Que están expirados. Oh my God. Y ya son como que horas eran. Ya son las 10 de la noche. Ya que tengo al amor de mi vida a un lado. ¿Qué sabes? ¿Cómo? Me trajo de comer. El día de hoy he trabajado mucho. Esta mano está súper cansada. ¿Cómo estás? No, no he terminado. Estamos viendo la serie que me tiene enganchado. La vida entre costuras. Baby, ¿cómo te va? ¿Qué tienes? ¿Preocupado? ¿Por qué? ¿Todavía no terminas? ¿Qué pasó? Quiero un té, sí, mi vida. Tráeme un té. Ay, tráeme un té de lo que sea, baby. Está bien. Hayme uno de canela con ese que te compré que está rico. Híjole, estoy bien agotado. Ya les mostré el cuarto, cómo quedó el otro. Seguí con el baño. No me bañaba en todo el día. Ya hoy me tengo que bañar. Me puse un montón de aceite de coco toda la cara. Y ahí ya tengo todavía. Así que ahorita que termine de organizar el baño, tengo mis manos maltratadas de tanto limpiar. Hoy no me puse guantes. Pero vean, les voy a enseñar la bolsa de productos que he sacado. Todavía no termino. Todavía aquí arriba del baño todavía tengo un montón de cosas que son... Ay, me estoy limpiando las cejas, pintando las cejas otra vez. Ese cajoncito saqué todo el porquerío que tenía ahí. Aquí tengo, fíjense, ¿quién de ustedes tiene pasta de dientes como yo? Un montón de pastas de dientes que ya no tienen. Pero las guardo para recordarme cuál me gusta para comprar a la próxima. Todo esto son pastas de dientes. Aquí abajo tengo, pues, chuchira y media. Pero aquí ya limpie. Este cajón limpie. Y estoy rea. Como este, todos esos que tengo aquí son mascarillas para la cara. Todas estas son mis mascarillas para la cara. Bueno, esto es para las cejas, para las pestañas. Pero el resto es para las... Son mascarillas, todas estas. Esta parte de aquí abajo son cremas que tengo. Por ejemplo, un retinol que ya no tiene. Pero ahí lo guardo, no sé ni por qué. Un cepillo que no uso. Y diferente chuchera y media. Un cepillo para cepillarme en seco. Estos dos cajoncitos se quedan tal como están. Estos me falta organizar. Esas, todas esas son las toallas que uso para limpiarme la cara. Una por día o a veces dos. Champú. Champú de bebé para lavar mis pestañas. Un montón de cosas. Tengo que ver qué necesito y qué no necesito. Esta bolsa... Y todavía me falta el clóset. Esta bolsa... Está llena de productillos... Que saqué de esos cajones. Productos de belleza todos. Déjenme ver qué les puedo mostrar. Fíjense. Todos estos. Hay un montón de productos que están expirados. Otros que ya no sirven. Bueno, un montón de cosas que ya no necesito. Pero todo esto. Miren. ¿Cómo se ven? Un montón de producto. Fácil. Son unas 10, 15 libras. Y todavía me falta. Eso no es todo. Todavía falta limpiar varias cosas. ¿Cómo acumula uno porquería con el paso del tiempo, mi amor? No. ¿De qué me hiciste un té chiquito? Un té con canela y luego, ¿qué más? Sí. Está delicioso. ¿Qué te contaba hoy, baby? ¿Qué es eso? De una. No. ¿De una o no? Compramos un boleto de la lotería. ¿Y saben qué? No ganamos. No ganamos. Somos millonarios. Somos millonarios en corazón. Nunca compramos boletos de la lotería, Luis. Nomás como que cada cuánto compras. Me late. Me late. Me late. Pues no, baby. No. No te late esta vez. Luis me está huyendo por todos lados. Como que hoy no quiere platicar. No, I have to fit in the reporter. Es que tiene trabajo también. Tiene un reporte que entregar. Lo tenía que entregar hace tres días a las cinco de la tarde. Ya es el tercer día y las diez de la noche y todavía no lo entrega. Ay, chiquito. Te van a colgar de las bolas. Me colgan los cabrones. ¿Qué me colgan los cabrones? Él es malo. Es el trabajo que me colgan. ¿Ah? ¿Dose y media? Dos y media y todavía ando de cenicienta. Es que es increíble el montón de cochinero que acumulamos. Yo, yo. Sí. Solo dos personas. De los cajones de Luis a qué. Oh, my. Porre, querido y medio. Los cajones mía, los cabrones mía. Nomás tienes dos cajones. Estaban hasta la madre de cosas. Hasta la madre. Y todavía me falta el clóset. Y otras cosas más. Muy cansado. Muchas gracias, baby. Por el día de hoy y nos tenemos que ir. Bien. Les voy a mostrar. La bolsa que llevo. Sé por qué de y medio. Parezco Santa Claus. Nos vemos el día de mañana. Hey, baby. Buenas noches. No está trabajando, pobrecita. Tus empleados no han cumplido, ¿verdad, baby? No, de cochinero y medio, baby. ¿Hicieron cochinero y medio? No. O sea, voy a tener que deshacerme de alguna gente. ¿Te vas a deshacerme de alguna persona? De todo, yo pienso. ¿Y quién no va a ser, baby, si te deshaces de ellos? Hay que contratar a nuevas personas. ¿No cumplieron las expectativas? No, por nada. O sea... ¿No están calificados? No, tampoco les están echando ganas. O sea, no sé si es cuestión de motivación o no sé. Para volar cabezas. Sí, baby. Si no sirven, échalos fuera. Seguramente hay alguien que está buscando ese empleo. Sí. 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 Sí.